Auspician este programa. En defensa de la escuela pública, en contra de la impunidad, Atén. Atén. Apaguen los celulares, apaguen los celulares. ¿Está grabando ya, no? Sí, me estoy grabando. Me estaba acordando de una anécdota muy graciosa de un amigo que se casó, se trajo el video del casamiento y el que le armó el video le hizo un croma atrás, en la parte que era el cielo aparecía Blancanieves y los siete enanitos cuando estaban saliendo del registro civil. Y después ellos iban sobrevolando por una, arriba de una alfombra mágica, como saludando al pueblo, así desde arriba. Sí que lo habían hecho sentar en un lugar. Bueno, nada, les quería saludar. Yo sé que este es un momento de agradecimiento, pero también creo que es necesario que les cuente que he pasado un momento muy grato en este tiempo que duró Cártago, acá por Canal 8. Primero Tele Digital, después Televisión, donde al menos de mi parte pude hacer todo lo que quise. Por cuestiones por ahí de tiempo, de organización y que también tenemos otras actividades. No sé, terminó completando tal vez un ciclo de ficción. Queríamos hacer una especie de poliladron. Ya habíamos hablado con un montón de productores que venían a trabajar para acá, pero quedó trunco. Nos arreglamos con un grupito chiquito de gente, que es algo que hemos aprendido también en nuestra batalla cotidiana desde la radio y también desde la televisión. Un equipo de gente chiquitito, pero con un corazón muy grande, tengo que decir también. Desde ayer en Santillán, que me acompañaba con la cámara a la calle a hacer las encuestas o a verme correr para atrás para después ella pasarlo para adelante y que los autos se vieran para atrás y jugar un poco con todas esas cosas. Bruno Piat, y me acuerdo los inmediatos en este momento que más cerca estuvieron de lo que fue también el producto final, que es lo que vieron ustedes. Tal vez una ciudad con humo saliendo de atrás, algunas cositas medio raras que se pudieron mezclar ahí. Todo un hallazgo en cuanto a...